Hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer una pasta frola sin manteca con aceite para unos mates la merienda o un rico desayuno tienen que probar hacer esta receta en pantalla están viendo los ingredientes y las cantidades necesarias para hacerla también se las dejo en la descripción de este vídeo lo primero que haremos será tamizar la harina y añadir el polvo de hornear si utilizan harina leudante no es necesario que lo agregue yo si lo voy a agregar porque estoy utilizando harina común mezclamos estos ingredientes y agregamos el azúcar bueno gente si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta incorporamos la ralladura de limón y si no consiguen también puede ser de naranja hacemos una corona y en el medio vertemos el aceite cascamos el huevo y perfumamos con esencia de vainilla unimos los ingredientes con una espátula gente esta masa no falla es muy simple y fácil de hacer miren cómo va quedando como se une rápidamente pasamos a la mesada formamos un bollo liso si es necesario añadimos cantidad necesaria de harina lo que dependerá de la humedad a mí me quedó un poco húmeda miren la humedad que tiene por lo tanto voy a colocar un poco de harina en la mesada así que no tengan problema en añadir un poco de harina teniendo precaución de no excederse ustedes de que la prefieren membrillo patata dulce de leche dejen su opinión en comentarios vamos a refrigerar por lo menos 30 minutos en la heladera cubierta con papel film o en un recipiente cerrado separamos 100 gramos aproximadamente para las tiras estiramos la masa con ayuda de un palote o rodillo de un medio centímetro de espesor o dependiendo de sus gustos si les gusta que se sienta la masa o prefieren que quede con un abundante relleno acomodamos la masa sobre una tartera o molde que tengan yo no estoy usando la tartera clásica quitamos los excedentes que nos pueden servir para el enrejado o sino para hacer unas pepas con dulce o unas ricas galletitas la asadera tiene que estar previamente aceitada o enmantecada y enharinada para el relleno voy a utilizar dulce de membrillo pisado con un tenedor y unas gotas de jugo de limón pueden también agregar jugo de naranja coñac vino o porto o simplemente agua y para el relleno eligen entre dulce batata dulce de leche membrillo o el que ustedes quieran también pueden utilizar nutella distribuimos bien nuestro relleno pisamos con un tenedor en este caso el dulce de membrillo y estiramos la masa que habíamos reservado que será para las tiras que formarán el enrejado que irá por encima del membrillo en este caso y les recomiendo que las hagan largas y no muy finas aproximadamente un centímetro un centímetro y medio para que no se haga difícil al manipularlas como pueden ver yo la estiré bien sobre la mesada y corte con una cuchilla de hoja larga y así quedaron estas tiras muy muy prolijas acomodamos la masa y ubicamos las tiritas formamos el enrejado cortando el excedente y presionando levemente sobre los bordes yo con la masa que sobró aproveché para hacer unas ricas galletitas o si no hacen unas bolitas ahuecan en el centro rellenan con el dulce que hayan elegido y cocinan durante 12 minutos el horno a 180 grados al igual que las galletitas pueden acompañar esta pasta frola con un rico café té unos mates con lo que ustedes quieran ya colocamos una hilera de tiritas ahora pasamos a colocar otra y vieron qué fácil que es de hacer siempre siguiendo todos los pasos al pie de la letra es una masa que no falla y queda muy rica y liviana pueden pintar con huevo batido teniendo cuidado que no desborde porque si no será difícil despegarla yo la pinté con miel llevamos al horno 180 grados durante 20 a 25 minutos hasta que esté levemente dorada dejamos enfriar y está lista para servir ahí tienen las galletitas que en 12 minutos se hicieron y fueron el aperitivo de esta pasta frola miren qué ricas que se ven esas galletitas espero que les guste esta receta no se olviden de comentar cuál es su relleno favorito a mí me encanta la pasta frola con dulce de membrillo y ese toque de jugo de limón y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chau